hola gente de youtube soy fabio y esta vez vamos a jugar un guerra es un nuevo juego que vamos a jugar ahora se llama dragón es un nuevo juego que yo juego ahora se llama pero yo se juego antes mucho tiempo ya y yo pensaba grabar un poco de guerra no había entrado a nadie pero está bien ver que estudien para que sean algo en la vida y no un simple youtuber ay dios mío la vida uy falle bueno no me quedo tampoco experto en este juego tampoco que me quede también la gran cosa ya así que morí me mató yo tenía una cuenta que era rankeada un momentito a veces listo ya a ver si está bien bueno nosotros vamos a cambiar el caballito vamos a ponerle a caer la idea de agarrar no puede tocar cualquiera acá tenemos cartes gratis a veces no más acá oro gratis tengo un poco hay varios niveles como ven yo estoy un nivel ahorita más a toque a ver toma el de acá ve tú puedes puedes tirar tu alcance que desees con un click o si no si no acá le das click y lo cambias a con la barra espacial ay 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 me va a matar el chibolito no puede ser a ver le cae ay te apete le cayó bueno el mismo ángulo a ver no sé cómo los juegos harán para dar directo ahorita ya me mató ya a ver a menos de que no se mueva y yo gano automáticamente a ver iba a grabar operación 7 pero no sé que estoy abrí apenas lo descargué tuve un problema que no se pudo abrir pero ya veré cuál es el problema a ver lo mataré lo mataré lo mataré justo ya 8 gp cuánto falta para niveles acá vamos a mover niveles y estoy en 5 5 aunque no logran que nuestro objetivo que sea llegar a pasar de leve ya a ver ahí ahí estábamos le bajamos bien hoy me tocó este acá a ver a ver está que apunta por el rabo está que apunta está que prepara está que prepara la cara y ha tirado y algo me dice que no me va a caer algo me dice que no me va a caer ahí estábamos algo me decía que no me va a caer eso que quiso poner no sabe si bien a ver y uno se tira ay dios mío está que prepara el de nuevo está que prepara el culo va a tirar esto es lo correcto va a tirar va a tirar y no tira parece que se había atorado por el look a ver no tira creo que creo que se había atorado si estoy en lo correcto se había atorado se le cayó si se había atorado en el culo y yo no podía botarlo pobrecito bueno creo que se había atorado su algo no sé se lo fue a internet y no me puede disparar el nuevo entonces nos queda acá hay que poner esto acá como no puede ver como no puede como no está conectado como no puede ver estamos acá viendo ya vamos a ver hay que matar cuidado el viento el viento cuidado el viento el viento el viento ha cambiado ha cambiado el viento tenemos que tener mucho cuidado acá podemos morir hoy día justo se me había ido la luz hoy día justo se me había ido la luz hoy día justo se fue si se fue uno pero se fue y regreso se ve ahí unos unos cero unos segundos dos segundos en serio se me apagó la computadora yo estaba jugando lo que reclamo no yo estaba jugando básico o sea que se me apaga la luz y se llega se cayó ah si te caes también pierdes por si acaso a ver vamos a jugar contra otro ya contra otro a la cara pero esta cara es de tumbaditas a ver ya mira lees en este mapa si te caes pierdes este equipo de acá contra esto de acá mira casi siempre lo crean todo serio mira esto es lo más fuerte son niveles mira están por acá son niveles jugadores tope todo el caso yo ese no es mi nombre pero acaso jaja no se había confundido no se busque bien por favor no voy a estar así en serio no es mi apellido vamos a cambiar el nombre así vamos a cambiar el nombre hasta que me acuerda yo iba a cambiar mi nombre hace tiempo mejor voy a grabar cuando grabe este juego lo voy a cambiar ya me mataron ya ay hijo mío muy bien ha tenido rayos bien a ver si él no lo mata él podría matar acá acá mata 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 por favor no me hagas perder acá se ganan mucho no puedes no puedes otra vez se le quedó por el ducto su bomba no me hagas a ver si es bueno los mata los dos o al de acá por lo menos bueno algo salgo ya de acá le toca a jefer no le toca a él y de acá a jefer y le diga a mí y si él me mata ya no tengo turno y si se pasa mi turno automáticamente a él no puede ser vamos a ver si eres bueno si eres bueno le das a ver no ya me mató mía no 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 ya ahora esperanza ahora hay que ver si la cago yo no yo no la puedo cagar hijo mío ahí estamos y me mató eso no es como para saber el punto exacto mira oye hoy lo tumba mira no no ya sobrado haz hueco haz hueco haz lo hueco que haga hueco acá y lo puede tumbar y este juego es así yo me emí me entretuvo bastante un tiempo lo logré mi nivel hacerlo hasta el nivel hasta acá llegué un poquito más me faltaba a mí el gp llegué hasta el nivel y me cuenta dónde va a quedar mi feo bueno tengo feo nuevo así que hay los que no me queden mi nombre pero si acaso es Fabio ese sí es cierto mi nombre es Fabio no es que por eso mi canal se llama Fabio Crack mi nombre es Fabio ah y dígame a ver los que están que ven y juegan a Raquel les gustó el torneo que hice les pareció indicado el regalo que di casi lo mata a la a lo mato a lo mato a lo mato a lo mato es un guay entonces cuando yo dije que había yo solo me la mataba pero no el destino no quiso que yo yo soy tan malo mira así que tiene la persona tiene la parección de un video que hice les gustó el torneo a los que viven en Dragon Ball de simpancia me dirán porque no es uno como Kuaai, Goku a la King que hagan así puedo poner hacia uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y el que gana pelea contra el ganador de otro ocho yo soy de otro equipo de ocho lo que le gustaría que sea en equipo y a los concurrentes y al grupo que gane le regalo un premio a ver si le gustaría mal momento para grabar uy que no lo veo ya a ver si le gustaría si el grupo vendría a ser más a lo mucho de tres o de dos tampoco va a ser cuatro o cinco porque creo que este último que grabé no ilaje estuvo por la cantidad y el MS debe regular su MS hay equipo de dos que peleen entre ellos el ganador para llegar contra el ganador de otros esto no tiene que tirar acá al suelo para que se caiga si te gana no, 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 no no, no no puede ser puede ser que ganemos no esta batalla es muy intensa es la batalla más intensa de la combo que yo he vivido no, mentira había otra me peor lo mató lo mató muy bien ya y te mató te mató ya bueno perdimos ganes 15 gp y más pero miren cuánto gana 60 gana no sé por qué tiene sus bonus ahí como raquión bonus paga ahí se compran casado con talento joven jefe con talento joven y a ver otro último ya vamos a ver si nos ganan de una o ya de dos no no pues me matan a mí no pues por qué a mí por qué a mí soy débil soy débil ay no puede ser oye ni bien comenzó me mataron a mí no sé si yo deseo el que seguía o el que está por último mira como están coordinados mira tira acá cada hueco y mira y aparte hace hueco para que lo tome al de acá ay dios mío dios mío no puedo creerlo hasta que estoy triste porque me acaban de matar o no puedo decir hasta que me han matado de una ahorita no puede ser pues justo acabo de ah ya bueno que ver como juegan ya bueno esto será para ver para ver como juegan otros a ver si quieren jugar a ver tal vez haga otro video pero acá una semana después de parte 2 episodio 2 a ver acá tira un ss lo mató a los dos si eres bueno si eres bueno lo matas a ver a ver ya fui yo tengo un problema para grabar voy a ver que problemas es ahí lo voy a no sé que se debe de arreglarlo para grabar lo más alto posible me dice que es bacán ese juego voy a grabarlo tira ya fue lo tumbó se pone para atrás y nada era que tira así lo mataba no piensa no piensa se cree mucho y apretar su nieve así de clan new flow te quiero que no se declaró en que clan yo estaré no lo tengo creo bueno a ver lo mató ya entregate no más despacito ya toma ya está ya perdimos ya vamos a cambiar su nombre ya mmm chop 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 como se cambió el nombre a mi info mostré mi foto el nombre nos lo vamos a cambiar ya obviamente como mi canal se llama Fabio Crack le vamos a poner Fabio Crack así no así no así así no el quefe así nomás y ok si de nuevo el nombre tengo que pagar 4000 de cash para cambiarme bueno ahí nos quedamos en el video espero que les haya gustado el video me despido gracias por ver mi video gracias por acompañarme y espero que les haya gustado me gusta siempre se agradece suscríbanse también está abajo el botón de abajo de suscribirse y ahora está el pulgar arriba le dan click si se vuelve azul puede entrar abajo se van a ganar su premio en cuantón yo se lo voy a poner por correo electrónico enviado ahí va a salir por el cassette de su CPU ok bueno espero que les haya gustado que juegue que juegue que grave y espero que les haya gustado chau cuídense me despido de todo gracias por el video